Javi Fuego Rodrigo Depol El envío de nuevo hacia Febuli Febuli reclamaba falta Depol ¡Qué buen envío! El remate de Álvaro Negredo Al centro de la portería Donde estaba Diego Mariño Se puede creer que Negredo no meta esta Increíble Es el tipo de envío que quieres Si eres Negredo Es que me gusta Va muy muy centrado el remate Totalmente centrado